La verdad que la hora 12 cuando se implementó en su momento fue muy importante para poder activar un poco la venta, dio resultados y por eso se ha venido extendiendo ya en dos o tres oportunidades y bueno, para nosotros es una herramienta importante, ojalá que no tuviera que existir porque la verdad que financiar de esta manera es a largo plazo seguir bateando las compras para adelante, pero bueno, ante la situación de que por ahí la cosa no está tan firme, es una herramienta más que utilizamos los comerciantes para poder vender y la gente para poder financiar lo que compra. ¿Es ahora 12 una de las herramientas más importantes o es un complemento más a las otras entidades crediticias que ya tienen y que están movilizando el comercio? Sí, en realidad es un complemento porque la mayoría de las marcas, las tarjetas o los bancos tienen promociones, lo que tiene la hora 12 que te da 12 cuotas y las otras son cuotas más reducidas, pero bueno, la tendencia que la idea es que esto vaya acomodándose y que la gente no necesite tanta financiación para comprar. En realidad la hora 12 para los comercios, si bien es importante la hora de vender, es muy complicado la hora de cobrar porque las retenciones que tienen las 12 cuotas es de un valor muy importante y a veces no siempre es conveniente trabajar con tanta financiación. Por lo largo de este 2016 se ha logrado otro comportamiento, el consumo ha venido siendo similar incluso al de gobiernos anteriores, ¿qué lectura se puede hacer de eso? Sí, el comportamiento ha sido el mismo desde el año pasado, no ha habido muchas modificaciones, la gente sigue financiándose con las tarjetas de crédito, es donde consigue más oxígeno para poder comprar, entonces por eso hoy por hoy es una herramienta válida hasta que la idea es que esto se pueda normalizar y la gente pueda comprar realmente con su dinero y no tener que estar financiándose a largo plazo, lo cual le genera una deuda importante también durante todo el año. Bueno, ¿el sector ha notado como otra fase de la vida económica argentina la recesión o están logrando mantener más o menos los mismos estándares de venta? Sí, a lo que se ha notado que no estamos yendo a la baja, se ha establecido en un nivel que si bien no es lo que uno necesita para poder trabajar, pero bueno, no ha seguido bajando, la recesión se sintió, de a poquito se ve una pequeña recuperación que tampoco es suficiente, pero bueno, las expectativas son hacia el año que viene ni siquiera a este año y bueno, entonces estamos apostando a esa situación y esperemos que realmente se reabierta porque si no se va a hacer muy complicado sostener la actividad.